hola chicos en este video vamos a ver sobre lo que es posicionamiento estoy trabajando ahorita en base a lo que es la plantilla que vimos en clase tenemos que bien hacer la imagen de fondo de la cabecera y el texto del titulo de la cabecera entonces para eso nosotros teníamos dentro de section un div con la clase en aptitulo y dentro una etiqueta h1 con la clase banner interior lo que vamos a hacer para hablar sobre posicionamiento es primero crear unos contenedores div voy a crear un contenedor div y le voy a colocar clase cuerpo además de cuerpo para poder identificarlo voy a colocarle relativo estamos hablando de que existen tres tipos de posicionamiento posicionamiento normal o relativo posicionamiento en base a elementos flotantes y posicionamiento absoluto entonces tenemos el posicionamiento relativo vamos a colocar otro div con float y otro div con absolute así vamos a manejar nuestros tres ejemplos para el primer ejemplo de posicionamiento relativo lo que vamos a hacer es primero declarar lo que viene a ser el cuerpo tengo la clase cuerpo tengo la clase cuerpo esta clase la voy a declarar dentro de mi hoja de estilos como cuerpo y voy a darle por ejemplo dado que yo no quiero ocupar el máximo ancho voy a darle un ancho de 80% ancho de 80% y lo que voy a hacer es darle un color de fondo esto solamente como ejemplo para nuestra muestra vamos a irnos a background color y voy a darle por ejemplo este color agua marino voy a guardar y dentro de lo que viene a ser mi primera muestra hablando de lo que viene a ser las posiciones relativas vamos a colocar una pequeña imagen una imagen y vamos a utilizar una de las imágenes que tenemos de muestra dentro de nuestra carpeta de imágenes voy a utilizar la imagen que aparece de thumbnail para la muestra y debajo de lo que viene a ser la imagen voy a colocar un texto vamos a colocar un texto en Loren Ipsum de unas 60 palabras voy a guardar y el momento que nosotros entremos a nuestro navegador vamos a ver esto de la siguiente manera voy a borrar esta ventana entonces a esto de acá nos manejamos cuando hablamos sobre posicionamiento normal o relativo si nosotros inspeccionamos estos elementos vamos a darnos cuenta de que cada uno va a ocupar un pequeño espacio dentro de lo que viene a ser nuestro contenedor padre en este caso el contenedor llamado cuerpo si ustedes se dan cuenta la etiqueta img ocupa un espacio y la etiqueta p ocupa también un espacio yo puedo seguir añadiendo elementos por ejemplo voy a copiar este mismo contenido copiar, pegar pegar voy a guardar voy a entrar y voy a actualizar entonces todo este contenido se va a repetir y se va a visualizar de la misma manera sin embargo nosotros queremos quizás modificar un poquito la estructura para que sea un poco más atractivo a la vista entonces para esto vamos a nosotros manejar lo que vienen a ser posicionamientos flotantes ya hemos visto que en el posicionamiento normal todos los elementos van a ir consecutivamente uno en base al otro entonces para lo que viene a ser el posicionamiento utilizando el atributo float vamos a copiar también estos mismos párrafos voy a copiar la misma estructura y lo vamos a colocar de esta manera ahora dado que tengo una imagen a esta imagen voy a darle una clase y vamos a colocarle en denombre imagen flotante esta clase imagen flotante la voy a declarar dentro de mi hoja de estilos como imagen flotante y voy a utilizar el atributo float y voy a mandarlo hacia la derecha voy a guardar voy a entrar a mi navegador y voy a actualizar tenemos los tres primeros que son los que aparecen por defecto y cuando yo vaya al último a lo que viene a ser ya mi etiqueta con la clase cuerpo float voy a visualizarlo de esta manera voy a tener lo que viene a ser mi texto o sea mi párrafo y en la parte derecha ustedes se dan cuenta es como si el contenedor en este caso la etiqueta de imagen estuviese flotando hacia el lado derecho de mi página entonces este tipo de imagen yo puedo repetirla pero podemos encontrarnos con ciertos detalles por ejemplo ya tenemos esta estructura en donde tenemos nuestra imagen y nuestra etiqueta P vamos a copiar la estructura y vamos a pegarla para ver que pasa de igual manera estoy copiándolo y pegándolo unas tres veces y voy a actualizar tenemos las tres primeras que son las normales pero esto es lo que ha pasado con las tres con un elemento flotante en el caso de que nos pase esto nosotros vamos a utilizar un atributo llamado clear este atributo llamado clear lo que va a hacer es dado que en las posiciones relativas cada elemento tiene una estructura basándose en el elemento que tiene relativo al lado de este es decir si es que este bloque de primer párrafo tiene a este elemento a su lado este elemento nuestra imagen va a tomar de referencia a lo que viene a ser el párrafo ahora este segundo párrafo está tomando de referencia a este mismo elemento pero está siguiendo también la estructura del párrafo que se terminó acá por ende nos manda también nuestra segunda imagen hacia el lado derecho pero debajo de lo que viene a ser el primer bloque ahora lo mismo también pasa con el tercer párrafo este tercer párrafo está tomando en cuenta el final de lo que viene a ser nuestro segundo párrafo y también nos está mandando nuestra imagen hacia el lado derecho pero al mismo nivel de lo que viene a ser el párrafo que está consecuente a esta para nosotros arreglarlo y que ninguno de estos tenga un referente pasándose sino que cada uno se tome como un elemento individual lo que vamos a hacer es colocar bueno lo recomendable es que coloquemos cada uno de estos dentro de un contenedor vamos a colocar un contenedor vamos a darle una clase y vamos a darle de nombre clear este elemento este contenedor va a contener lo que viene a ser mi etiqueta de imagen y mi etiqueta p todo esto va a ir dentro de mi contenedor con la clase clear voy a guardar esto vamos a reemplazar también vamos a reemplazar también por los demás y ya tenemos los tres en este caso las tres imágenes con los tres párrafos cada uno dentro de un contenedor con la clase clear voy a guardar esto voy a irme a mi hoja de estilos y voy a declarar la clase clear que acabamos de crear a esta clase clear voy a colocarle el atributo clear y voy a colocarle el valor both voy a guardar voy a autorizar mi navegador y si ustedes se dan cuenta efectivamente lo que ha pasado es que ya ninguno se toma de referencia sino que cada uno ya está tomando referencia como si fuese un bloque individual separado es decir vamos a inspeccionar y vamos a revisar que por ejemplo el contenedor llamado class clear está ubicando un espacio el siguiente está ubicándose en otro espacio y el tercero también en otro espacio ahora para nosotros poder generar una pequeña separación entre cada uno de estos si no aparezcan tan pegados a este contenedor con la clase clear voy a poder crear una nueva clase en este caso voy a crear una clase llamada bloques acuérdense acuérdense que el nombre de las clases ustedes se los dan y ya queda criterio ustedes que nombre de clase pueden colocar voy a colocarle en este caso para esta muestra solamente bloques voy a declarar bloques voy a declarar bloques abro por chete y voy a declararle un alto voy a declararle un alto de unos 150 píxeles por ejemplo voy a guardar voy a actualizar y vamos a revisar este alto que yo le he dado de 150 píxeles a mi contenedor no es el necesario como para que abarque también lo que es el alto de la imagen si ustedes se dan cuenta yo estoy pasando el mouse sobre el dip con la clase clear bloques y solamente estoy ocupando aproximadamente un 85% de lo que es el alto normal de mi imagen vamos a ver cuanto es el alto que necesitan nosotros pues vamos a editarlo un poco en vivo y quizás para yo lograr una separación idónea necesite un alto de 190 píxeles es así como estamos manejándolo acá voy a colocar dentro de mi hoja de estilos 190 píxeles voy a regresar a mi navegador voy a actualizar y efectivamente ya tengo mis párrafos con mis imágenes cada uno de ellos separado vamos a eliminar lo que viene a ser nuestro primer bloque para tener ya todo un poquito más ordenado voy a borrar lo que viene a ser el dip con la clase cuerpo relativo voy a quedar solamente con el dip con la clase cuerpo float vamos a actualizar y listo entonces hasta acá ya hemos visto dos tipos de posicionamiento lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es hablar sobre el posicionamiento absoluto para esto igual vamos a tomar de referencia uno de estos elementos bloque voy a guardar voy a actualizar y vamos a darnos cuenta y vamos a darnos cuenta de que acá ya tenemos el cuarto elemento este elemento se encuentra dentro de el contenedor con la clase cuerpo absolute ahora lo que vamos a hacer nosotros en este ejemplo es ya no colocar nuestro elemento de thumbnail hacia la derecha sino que vamos a colocarlo en el sitio de nuestro que queramos como vamos a hacer esto vamos a quitarle a nuestra imagen la clase imagen flotante vamos a darle una nueva clase llamada de elemento absoluto voy a guardar y voy a declarar la clase de elemento absoluto voy a utilizar el atributo position absolute voy a guardar esto y voy a actualizar mi página si ustedes se dan cuenta ahora lo que viene a ser mi imagen de thumbnail ha pasado a la izquierda pero en realidad no es que haya pasado a la izquierda si ustedes se dan cuenta también lo que viene a ser mi texto está detrás de lo que viene a ser mi imagen esto acá se da porque la imagen está utilizando una posición absoluta y esta posición absoluta lo está ubicando en el primer punto de lo que viene a ser mi contenedor es decir si mi contenedor con la clase cuerpo absolute empieza justo en la esquina izquierda justo en esa esquina izquierda va a empezar lo que viene a ser mi elemento de thumbnail o mi imagen de thumbnail ahora habíamos hablado de que un elemento absoluto puede tener la posición que el quiera entonces para nosotros darle la posición que nosotros querramos darle lo que vamos a hacer es dentro de nuestra clase elemento absoluto vamos a tener que darle los siguientes atributos primero el atributo left digamos de que yo quiero que este contenedor esta imagen aparezca a los 10 píxeles ahora el siguiente elemento que vamos a dar el siguiente atributo es el atributo de top y le voy a dar un valor de 10 píxeles ahora al parecer mi imagen ha desaparecido en realidad no es que haya desaparecido es que yo le he indicado de que mi elemento mi imagen aparezca 10 píxeles a la izquierda de la izquierda a la derecha y 10 píxeles de arriba hacia abajo entonces este elemento se ha posicionado justo donde yo le he dicho para yo poder mover este elemento en la posición que yo quiera simplemente voy a tener que cambiar los valores por ejemplo si es que yo quiero que esté un poco más hacia la derecha voy a mover su valor hacia la izquierda si yo quiero que esté un poco más abajo voy a mover su valor top y de esta manera yo voy a poder posicionarlo en cualquiera de la parte de mi página ya igual queda de criterio ustedes como pueden utilizar este elemento una de las opciones válidas para poder nosotros utilizar este posicionamiento absoluto es por ejemplo aplicarlo a lo que viene a ser nuestra pantalla o a nuestras imágenes como para este ejemplo vamos a aplicar de manera absoluta con posicionamiento absoluto lo que viene a ser una pequeña leyenda para estas imágenes entonces para esto vamos a primero regresar a nuestro código fuente vamos a borrar lo que viene a ser el div con la clase cuerpo absoluto y vamos a cambiar lo que viene a ser nuestra etiqueta imagen por un contenedor voy a colocar div voy a colocarle una clase y voy a colocarle img img tam para hacer referencia que estoy colocando la imagen de un tam esta clase img tam voy a declararla también dentro de mi hoja de estilos voy a colocar backgroundimage y voy a colocar la url que había colocado yo previamente es decir la url del tam puede que les aparezca esto es porque ustedes están manejando algún sitio ahorita como yo he descargado este contenido no estoy manejandome dentro de un sitio y voy a darle que no voy a guardarlo y acuérdense de que siempre cuando ustedes declaren una imagen en lo que viene a ser CSS tienen que declarar también el ancho y el alto voy a colocar height 180px y width d igual 180px voy a guardar y vamos a visualizar efectivamente ya tengo mi condonedor dip y ya tengo también lo que viene a ser el fondo para que se visualice como si fuese una imagen imagen a este de acá vamos a darle igual la misma clase imagen flotante que teníamos previamente vamos a guardar y ahorita debería tener el mismo comportamiento de las imágenes anteriores entonces hasta ahí hemos reemplazado lo que viene a ser nuestra etiqueta img por una etiqueta de contenedor dip ese contenedor dip tiene los mismos atributos que nuestra imagen vamos a reemplazar de igual manera todas las otras etiquetas imágenes previamente ahora dentro de esa etiqueta dip vamos a colocar otra pequeña etiqueta dip a esa etiqueta dip le vamos a colocar de nombre texto leyenda y vamos a colocar un texto random leyenda 1 vamos a guardar y esta clase de texto leyenda vamos a declararla dentro de nuestro gesting de momento no voy a colocar ningún atributo vamos a ver cómo se está comportando dentro de nuestra navegada entonces si nos damos cuenta el texto leyenda 1 que hemos colocado está apareciendo dentro del contenedor de nuestra imagen ahora ya habíamos visto que con la opción de position absolute nosotros vamos a poder modificar este texto y poder colocarlo en la posición que nosotros querramos lo que vamos a hacer es ubicarlo justo dentro en el medio inferior de nuestra imagen o de nuestro contenedor para eso vamos a darle el atributo position con el valor absoluto vamos a darle un top de estamos hablando de que el alto de nuestra imagen era 180 vamos a ponerle unos 160 píxeles y vamos a ponerle una posición hacia la izquierda de unos 30 píxeles por ejemplo vamos a ver cómo se comporta guardamos actualizamos y qué pasó si ustedes se dan cuenta nuestra imagen bueno nuestro texto ha desaparecido aparentemente vamos a inspeccionar nuestro elemento y vamos a tratar de ver dónde se ha ido nuestro texto nuestro texto para estar se ha ido hacia la parte inferior o perdón ah no nuestro texto está en la parte superior justo está acá leyenda 1 y efectivamente tiene los atributos que le hemos dado está en una posición top de 160 es decir empieza acá y de acá a acá hay 160 píxeles y de acá a acá de izquierda a derecha tenemos 30 píxeles de separación dado que nosotros queremos que este elemento sea un elemento basándonos en las posiciones que hemos aprendido previamente que tenga una jerarquía basada en su contenedor padre vamos a darle al contenedor padre un atributo relativo para esto vamos a regresar vamos a ubicar el contenedor padre en este caso era imagen flotante y al contenedor y más importante vamos a darle el atributo position relative guardamos este atributo posición vamos a darle también al contenedor maestro que viene a ser clear bloques acá está la clase clear vamos a darle igual manera posición relative vamos a guardar vamos a actualizar nuestro navegador y efectivamente ahora ya tenemos nuestro texto que está usando la jerarquía de su contenedor padre vamos a inspeccionar nuestro elemento y vamos a ubicar nuestro texto centrado vamos a acuérdense de que de esta manera ustedes pueden modificar la posición en donde ustedes quieren mover su texto o la imagen o el contenido contenedor que ustedes quieran realizar vamos a darle un poco menos de altura 159 píxeles y 57 píxeles hacia la izquierda vamos a modificar dentro de nuestra hoja de estilos vamos a guardar y dado que estamos manejando clases lo único que tenemos que hacer es copiar el contenido del div en este caso tenemos leyenda 1 voy a colocar en el siguiente leyenda 2 voy a colocar en el siguiente leyenda 3 vamos a guardar vamos a actualizar y ahora cada uno de los thumbnails va a tener leyenda 1 leyenda 2 y leyenda 3 entonces de esta manera nosotros vamos a poder modificar cada uno de los elementos y hemos visto lo que viene a ser la posición normal la posición relativa posición posándonos en lo que vienen a ser elementos flotantes y posiciones absolutas con estas pequeñas leyendas solamente algo para acotar por ejemplo tenemos acá nuestro contenedor matriz que viene a ser este fondo turquesa en el caso de que nosotros querramos centrarlo vamos a ubicar nuestra clase cuerpo que fue la clase contenedora que creamos y como esto ya lo habíamos visto en clase vamos a darle margin sin y cero auto guardamos entramos y actualizamos de esta manera ya tenemos nuestro contenido centrado acuerdense de que la idea es que ustedes puedan variar contenido tenemos bueno texto hacia la izquierda imagen hacia la derecha quizás podríamos variar y colocar como alternativa no sé lo que viene a ser nuestra imagen hacia la derecha perdón hacia la izquierda por ejemplo dándole un atributo style solamente para la muestra entonces de esta manera podemos hacer pequeñas variaciones daremos párrafo imagen imagen párrafo párrafo imagen bueno chicos hasta acá hemos visto lo que vienen a ser las posiciones y en cualquier duda las estamos viendo en clase